Domingo a las 8 Domingo a las 8 Solo octubre y noviembre también O nada más octubre ahorita Nos vamos al siguiente Las preguntas y el cuestionamiento Pues es abierto Y yo creo que no hay nada que esconder en esto O sea El contrato que tenemos bien Bien hecho Y yo creo que no tenemos que llegar a eso La federación no se ha acercado Con el Club Tigres absolutamente Para mencionar que tiene interés De Ricardo Ferrer Entonces eso es la especulación Que se está haciendo en los medios de comunicación Con la gente Y bueno Yo creo que es hasta ahí una especulación Y ustedes pedirían a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!